...de este Levante, uno de varios que tiene el equipo de Javi Calleja, el cortito buscaba las asociaciones, Alex Valle, otro más, ganaría de fondo, el pase atrás para Pablo, le pega de primeras, Pablo arriba, el remate con la zurda... ...de nuevo el propio Alex Valle que la baja al piso, la toca para el Gobi, la pared es buena, Alex Valle va a ganar la línea de fondo para meter el centro, balón para Boldini, arriba el remate de Boldini Franco, le llegó la pelota, yo creo que no se... ...pero bueno, sobre todo a Levante no le favorece para nada, Alex Valle llegando, banda izquierda, buen recorte, se mete en el área, puede meter el centro, balón al segundo, la espera Andercapa, que parada, que parada el... ...esférico para Cochorasvili, banda izquierda, Alex Valle puede meter el centro, balón picadito, remate que llega en el segundo palo finalmente, llegaba Cochorasvili... ...le habían tocado un poquito, lo justo para frenarle, Nico se mete, se mete, se mete, línea de fondo, espera Fidel, sigue Nico, Fidel... ...ha tocado a Levante, ¿quién le pega? Cebas arriba, Cebas, le ha tenido leche muy clara, para el 1-0 en el... ...la acción en esa maniobra de 9 puro de espaldas de Dani Gómez, aprovecha el pasillo Alex Valle, pisa área, balón templado, segundo palo... ...la volea de Dani Gómez... ...y también en parcela defensiva, es Rubén Bezo, el que rasea la pelota hacia la banda, Alex Valle, levanta el puro al punto de penalti... ...entraba Giorgi, de nuevo, Cocho, Cocho en el punto... ...23 segundos de partido, balón profundo, banda izquierda, el recorte de cantero, pisa área, pierna derecha, levanta la mirada de tacón... ...la dejada para Alex Valle, el balón raso, el remate fuera de Sergio Lozano, va a ser saque de esquina... ...sabes como llegas a Lezama, con problemas... ...probablemente sea una característica y le puedan faltar a muchos conjuntos, y más estando en las primeras jornadas con el mercado abierto, el remate de Algovia, se marcha desviado sin consecuencias a la izquierda...